Sí, claro, y esa es nuestra apuesta política, la coalición Colombia, que es una coalición del polo democrático, aquí está Ramón que nos acompaña, que ustedes saben que es el dirigente del polo aquí más destacado, está el Verde, que tiene gente aquí creciendo también en Córdoba y en todo el país, está Compromiso Ciudadano, que fue el movimiento de Sergio, y nosotros lo que decimos fue unir estas tres fuerzas, unir a la mayoría independiente, ciudadanos sin partido, que somos la mayoría en Colombia, porque dijimos exactamente eso que tú acabas de decir, y lo dijimos desde hace un año y medio, cuando nos propusimos construir la coalición Colombia, dijimos, vea, con la desmovilización de las FARC y con líderes como Gustavo Petro, la izquierda tiene unos líderes caracterizados y se va a fortalecer, eso era un hecho, sin el yunque y sin la estigmatización de la guerra y de las FARC y de la guerrilla, que siempre ha sido una limitante para la izquierda, sin duda iba a crecer, como está pasando. La derecha aún no le puede gustar o no al señor Álvaro Uribe, pero una de las cosas que ese señor ha logrado en la historia es consolidar la derecha en Colombia, la consolidó, le dio una idea, le creó un partido, le puso unas propuestas, es muy bien. ¿Qué está por organizar? El centro, los que vamos de centro izquierda a la centro derecha. De centro derecha es Sergio, sin duda, que siempre ha sido un hombre más de esa tendencia, de centro izquierda es el verde o el polo, sin duda. Entonces dijimos, pongámonos como proyecto político, no solo para esta elección, sino como proyecto político de largo plazo, construir una fuerza política, que es la coalición Colombia, con el verde, con el polo, con compromiso, que construya ese centro, a los que no estamos por los extremos, a los que no estamos por los odios, a los que no estamos por las revanchas, a los que hemos tenido la oportunidad de demostrar que cuando nos ponen a gobernar lo hacemos bien. Sergio fue el mejor gobernador en su momento, Antonio Navarro gobernó Nariño en la peor crisis que tuvo Nariño en su historia, lo hizo bien, Antanas Mocus gobernó en Bogotá, lo hizo bien. Entonces si nos ponen a gobernar en lo local, hemos demostrado que lo hacemos bien. Y si nos ponen a hacer control político, hemos sido las dos bancadas más destacadas y reconocidas del Congreso, la del verde y la del polo. De manera que es una fuerza que tiene liderazgo colectivo, constructivo, que sabe gobernar, que sabe hacer control político, y que quiere representar a esas mayorías independientes y cansadas de la política tradicional y de los extremos que hay en Colombia.